En cuanto a la asistencia letrada, se ha constatado que se facilita con celeridad y sin mayores cuestiones a destacar. Los abogados y abogadas han celebrado el cambio introducido en la reforma del Código Penal de 2015, según el cual se puede reunir con la persona defendida antes de que decida si quiere declarar o no. No obstante, no han faltado testimonios. Ha habido algunos testimonios que han mencionado que algunas mujeres desconfían de la identidad profesional de su abogado o abogada que temen que en realidad no sea un abogado o abogada. Más allá de que esa desconfianza sea infundada o no, consideramos que la confianza en la asistencia letrada es fundamental y que deberían articularse medidas encaminadas a garantizar que la persona defendida pueda cerciorarse de la acreditación de la persona que le asiste.